¡Chao Tutti! Estamos en la nieve, nos hemos venido de excursión, la primera excursión que os voy a mostrar hemos venido a los Alpes, la parte italiana y vamos a ver qué tal, porque está lleno de nieve bueno, estamos en Trepale, que para que lo sepáis, porque eso es muy guay es la ciudad habitable de Italia más alta, bueno, creo que es la ciudad habitable más alta de Europa, con mayor altitud o sea, que fíjate qué alto estamos, al lado está Livinho, que es lo conocido ¡Hola chicos! Estamos en Bormio, que hemos parado a comprar carne, porque vamos a cenar la Fiorentina, que es un trozo de carne gigante eso vamos a hacer hoy, así que estamos aquí en la nieve, como veis, hay mucha nieve ya, pero no hace muchísimo frío todavía hemos llegado, ya está todo nevado ya hemos llegado a la casa, están dando una vuelta para verla y ahora vamos a ir a comer esto es un coche bueno, he encontrado el primer problema en Livinho, porque se está derritiendo la nieve, porque hace calor y no llevaba yo los zapatos adecuados, entonces me estoy mojando los pies bueno, pues os voy a contar una cosa muy guay por la que tenéis que venir al niño primero por echar gasolina, ya que es súper barata, muy barata está creo a 1,02, o 1,2 o algo así pensar que Milano ahora mismo estará alrededor de 1,70 otra de las cosas buenas que tiene Livinho es que no se pagan impuestos es decir, es como las Islas Canarias, así que todo es mucho más barato, es un 20% más barato sobre todo para comprar electrodomésticos, todo lo que es tecnología, perfumes, maquillaje y tabaco muy barato, aquí el cartón de tabaco cuesta 30 euros se decidió que como está un poco aislado, pues había que dar una ayuda y esa ayuda se hace en forma de impuesto entonces como aquí no venía la gente, porque está en medio de los Alpes dijeron, no les ponemos impuestos y así atraemos al turismo y vendrá mucha más gente a vivir y de hecho por eso viene mucha gente a esquiar y también a hacer compras aquí está la Florentina tenemos preparada también la mesa vamos a meter la Florentina ya tenemos la Florentina lista hola, buenos días está nevando, hoy nace sol bien, cosas que se pueden hacer en la montaña aquí en los Alpes donde estaréis totalmente aislados apenas hay cobertura, con lo cual si os pasa algo no vais a poder llamar si queréis hablar con la gente tampoco lo vais a poder hacer y si queréis enviar fotos de las montañas a veces es difícil encontrar un sitio donde poder enviarlo podéis ir de compras ya que como es muy barato podéis comprar yo ya he comprado podéis beber alcohol porque aquí en la montaña no te sube tanto el alcohol entonces puedes beber más puedes gastar más bebiendo alcohol y no te cogerás una borrachera de 15 o claro, podéis esquiar pero yo como soy un poco patosa y no me gusta mucho esquiar pues de eso paso se puede esquiar por supuesto así que sepa y le guste puedes hacer el ángel en la nieve podéis pasear por Liviño podéis patinar en el hielo porque como los lagos se congelan puedes hacer un muñeco de nieve un pupacho un pupazzo pupazzo pupacho pupazzo de nieve no, no ay, no te he colocado la cara manacato faltando los lagos i por eso para que si tu estwoman o basta que si tu u niles tenés amor manacato метra смерada una sai más mujer mi man Bos bueno no comprar comida y luego comerla es muy importante aquí comer es una opción obligatoria ya sé que coméis en vuestras casas también todos los días, pero aquí más porque hay cosas muy ricas y con más de frío tienes mucha hambre así que todo el día comes, de hecho lo único que haces en Liviño es comer beber, volver a comer beber más, sigues comiendo te das un paseo, comes más todo el día comes, o sea si no coges 4 kilos aquí, es complicado nos vamos a Milán ya así que chao chao espero que os haya gustado el vídeo chao, hasta el próximo vídeo chao chao